Proyectos que tienen que ver con poder garantizar la sustentabilidad del crecimiento económico que tuvimos el año pasado. Yo creo que podemos aspirar a que ese crecimiento económico, a pesar de lo que está pasando con la guerra de Ucrania, que genera turbulencia, pero podemos aspirar con algunas leyes como esta a darle sustentabilidad. La construcción venía muy bien, se encendió alguna alarma porque se vio una caída en el nivel de ocupación de ese sector en los últimos meses. Esta ley vendría muy bien porque nos posibilitaría reactivar sobre todo la construcción de vivienda, que es algo tan necesario y que además genera mucho movimiento, porque cuando la construcción, sobre todo a través de obra pública, el nivel de mano de obra que demanda por la alta tecnología que manejan esas empresas es relativamente menor. En cambio, la construcción enseguida genera una onda expansiva de demanda de mano de obra en el sector y creo que se busca eso. ¡Gracias! ¡Gracias!